Hola familia, hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, vamos a comenzar saludándonos ya de esta manera ajustando los hombros varias veces hacia atrás y de atrás hacia adelante para ir entrando en calor las articulaciones de los hombros, un poco la espalda vamos a colocar manos sobre la cintura y vamos a ir llevando el torso y en redondo, respirando tranquilos hacia un lado y luego hacia el otro muy bien, hoy vamos a trabajar el equilibrio así que vamos a comenzar parándonos bien sobre la pierna izquierda y la pierna derecha es la que se va a levantar la rodilla, juntas levantamos las manos, inhalando y exhalando, empujamos esa planta hacia adelante igual que las palmas sin que toque el piso, inhalo y abro hacia el costado inhalo, sin que toque el piso, llevo brazos para atrás y la pierna también bien larga atrás y termina este equilibrio con la postura del árbol aflojo y vamos a pararnos ahora firmemente sobre el lado derecho pierna derecha, la que se va a levantar es la pierna izquierda inhalo, arriba, la rodilla exhalo, empujo palmas hacia adelante sin que toque el piso, inhalo abro hacia el costado inhalo y exhalo abro para atrás los brazos y la pierna y termino también de este lado con la postura del árbol muchas gracias